Hola a todos, bienvenidos a manjares a diario Hoy voy a preparar otro plato de pasta Si, sigo en el Mediterráneo Voy a preparar un plato de pasta italiana Una pasta pomodoro Pero sin queso En vez de queso le voy a poner un toquecito de atún O tuna como se dice por aquí Pero no creáis, es un atún vegano Y es que en estos tiempos en que se ha pescado Hasta la saciedad Y hemos dejado los mares prácticamente vacíos Es hora de que dejemos que estos animalitos Se reproduzcan para que los mares se repueblen Y recuperen su salud Y además, los peces no son nada saludables Y esta opción que yo os propongo aquí Es muchísimo más saludable, más rica Y además es facilísima de preparar Así que pasemos a ver los ingredientes Para empezar a cocinar este plato Para que esté listo para la hora de la cena Esta receta tiene dos partes La primera es la preparación de la tuna vegana Y estos son los ingredientes Una taza de semillas de girasol También se puede hacer con garbanzos Si no tenéis esto, usar garbanzos Yo normalmente es como lo hago Pero hoy quería probar algo diferente Así que voy a usar las semillas de girasol También llevan tres cucharadas de alcaparras O capotes o como se llaman en vuestra tierra Aquí se llaman capotes Una zumo de un limón Una cebollita salos picadita Tres dientes de ajo Sal, aceite de oliva Un poquito de vinagre de manzana Y para darle el toque de atún Le voy a poner algas marinas Estas son algas nori Son las que se usan para hacer el sushi Puede ser cualquiera Yo uso esta porque es la que tengo a mano Pero sí os recomiendo que uséis una alga marina Si son de río no saben igual Preferiblemente las marinas Y eso es todo en cuanto a la preparación del atún vegano Y ahora vamos a pasar a la preparación de la salsa pomodoro Y esta lleva tomate Dos botes de tomate picados Y este botecito de salsa de tomate También lleva esta cebolla picada Dos dientes de ajo Albahaca Sal, pimiento Un chorrito de vino blanco Pero solo un chorrito No hay que ponerse muy contento Un pelín solo Y para darle todavía más toque italiano Le voy a poner aceitunas picadas Como un cuarto de taza Estas verdes, negras y rojas Sal, pimienta Y claro, la pasta, la que queráis Yo voy a usar estos macarrones Pero podéis usar la que más os guste Y eso es todo Vamos a empezar a preparar este plato cuanto antes Paso número uno Preparación de la salsa pomodoro Y para ello calentamos una cucharada de aceite de oliva en una sartén Y cuando está en caliente rehogamos el ajo Hasta que se ponga dorado Cuidado que no se queme Porque si se quema hay que empezar de nuevo No nos gusta el sabor a ajo quemado Cuando está dorado reservamos A continuación rehogamos las cebollas con sal y pimienta Hasta que se pongan transparentes En ese momento incorporamos los ajos dorados A continuación añadimos la salsa de tomate y los tomates picados Y como a mis platos no les pueden faltar los copitos de cayena Es el momento de añadirle los copitos de cayena Si tú no los quieres, no los pongas, no hay ningún problema Cocinamos durante 20 a 40 minutos Dependiendo del sistema que tengas Cuando están listos añadimos un chorrito de vino blanco Pero cuidado, solamente un chorrito, no te pases También le ponemos la albahaca Una rama generosa con los tallos incluidos Lo dejamos como 5 minutos Cuando pasan los 5 minutos lo sacamos Revolvemos muy bien y reservamos Paso número 2 Preparación de la tuna vegana Y para ello ponemos en un procesador de alimento Las semillas de girasol Que previamente han sido activadas en agua Como mínimo 6 horas A continuación ponemos la cebolla picada El ajo, alcaparras, el limón, el vinagre y las algas nori Sal Empezamos a batir mediante pulsos Hasta que se nos forma una mezcla más o menos cremosa Después añadimos una cucharada de aceite de oliva De aceite de coco, del aceite que quieras Volvemos a batir hasta que se forma la mezcla más homogénea Y en ese momento reservamos Paso número 3 Hervimos la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete Cuando está lista Colamos y reservamos Muy fácil Paso número 4 Mezclamos todos los componentes de la pasta Añadimos el atún vegano Mezclamos muy bien Añadimos las aceitunas y volvemos a mezclar Finalmente añadimos la salsa pomodoro Y volvemos a mezclar una vez más Y por último añadimos una lluvia de albahaca por encima Nos servimos un plato Lo disfrutamos y buen provecho Pues como digo siempre cuando llega ese momento Plato servido Y mirad que pinta tiene Me vuelvo a repetir Pinta extraordinaria Y el aceite cómeme, cómeme Así que lo voy a probar a ver si está tan rico como parece Y enseguida os digo Esto no está rico Está riquísimo Qué cosa más deliciosa Os lo recomiendo Está bueno, 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 bueno Cien mil veces riquísimo Nirmánico Un plato ideal Y seguimos en el Mediterráneo Un plato de pasta Sin queso Con tuna ¿Quién me iba a decir a mí Que una tuna se podía hacer De unas semillas de girasol? Esto me lo dicen Hace cinco o seis años Y me desternillo de la risa Incluso me hubiese parecido un chiste malo Pero me hubiese rido de todas formas Y ahora mira por dónde No solo me encanta Sino que me como el chiste Y también lo preparo Qué ironía es de la vida, ¿verdad? Pero así es Está riquísimo Os lo recomiendo Probadlo Y decidme en los comentarios Si os gustó Y bueno, no os quito más tiempo Muchísimas gracias por haberme acompañado No os olvidéis de suscribiros De ponerme un dedito para arriba De hacerme algún comentario Y de compartir este vídeo Con vuestros amigos y familiares Y hazte vegano Es bueno para tu salud Para el medio ambiente Y especialmente para los animales Bye bye Hasta el próximo vídeo Y con vuestro permiso Sigo comiendo Porque esto está súper delicioso Súper, súper, súper Sigo comiendo Y con vuestro permiso Sigo comiendo